¡Pi Firi! ¿Qué? ¡Panda, por favor! ¿Qué te pasó? ¡¡Qué te pasó! ¡Por dios! Tranquilo, tranquilo Va a ser un desastre Porque yo soy un oso pardo Va a ser una porquería ¡MARTIES 6 DE AGOSTO del año 2019! ¡Años de la lucha contra la corrupción! ¡Y el año en que來viscarra le llegó al PINCHOTO tío! ¡Vámonos, vámonos la casa! Ken siempre, vení a mi El próximo año hay elecciones, todo se va al carajo, la ONU nos caga diciendo que somos unos viejos de mierda. ¡Ciertos son los titulares que tienen menos de 24 años! Una furiosa alpaca ataca a perro y valiente chancho lo salva. Es tu nota animal. Tu nota animal. Tu nota zoológica. Drone se estrella contra la fachada de la catedral de Lima. Fotos. ¡Ah, ya, qué bueno! Oye, un dron que es un ataque del ejército artificial. De Isis, de Isis. La gente de Isis. De Isis. Oye, pero un dron ha chocado contra la catedral, ¿no? ¿Qué habrá querido grabar primero? ¿Qué hay de interesante en la catedral? ¿Un cura cambiándose? Eh, puede ser. Puede ser. De repente hay un niño que quiere vengarse. Se ha visto todo el crucifijo. Un niño que quería vengarse. Quería vengarse. ¡Ah, ya! Estudiantes le hacen cruel broma a maestra alérgica al plátano y casi le ocasionan la muerte. ¡No! Tío, está alérgico. ¿Qué le hicieron? O sea, un grupo de estudiantes de secundaria de Ohio untaron intencionalmente cáscadas de plátano entre las pertenencias de su maestra. Y ella al tocarlos inmediatamente tuvo una reacción alérgica. Así se mueve por el plátano. Por el plátano o por el Ohio. ¿Estás en cuenta que todos los psicópatos vienen de Ohio? ¿Verdad, no? Muchos hacen seriales son de Ohio. El pelo rojo. El que están en Ohio. En los Panamericanos. ¡Ay, ay, ay! DJ trolea a selección peruana sub-23 con música del Chavo el 8. ¡Sí lo vi, güey! ¿Cuánto nos ganó Jamaica al final? Nos ganó 2-0. ¿2-0? Terminó el programa y empezó a llenar... ¡Pam, pam, 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 pam! Carmen Salinas se muestra el favor de golpear a los hijos. ¡Darles un manazo cuando lo necesitan! ¡A la mierda! Carmen Salinas es este... Era este... ¡Nandito! Carmen Salinas era la doña Nelly de México. La doña Nelly de México. Carmen Salinas que viajaba por todo el mundo. Uy, la buscaba. ¡Eeeeh! ¡El mundo está! Estoy ronco, chico. Panda ha venido cocaino, mano. Mujer, evita ser atacada por Feroz Puma. Gracias a una canción de Metallica. ¡Vaya, vaya! El Puma le va a atacar a la tía. Y la tía agarra, saca su celular. Spotify. Spotify, ¿no? Estaba cargando el Puma. Bueno, que era primo, hombre. El Feliz no se espantó apenas escuchó la canción Don't Trade On Me de la legendaria banda de Heavy Metal. Le hubiera sido paja que le ponga el Puma del Puma, ¿no? Le ponga una canción del Puma. Una canción del Puma. ¡Dueño, date! ¡Dueño, déjame! Y el Puma se pone baila. Bolivia. Adolescente de 13 años finge su secuestro porque sus padres no le permiten tener enamorado. ¡A su madre! ¡Oy, qué fue! ¡Era su! Finge su secuestro. Es que como no es la banda, tengo que reírme y toser. ¡Ah, ya, claro! Para equiparar esta vaina. Para equiparar esta vaina. Para que no se extrañe. Monaguillo usa globo de helio para cantar difícil canción en plena misa. ¡Ay, ay, ay! Eso es el canto gregoriano. Es el mismo del Drone, ¿eh? Es el mismo del Drone, claro. Quería ver los trucos de cómo cantar agudo. ¿Cómo cantar? Como Juan Diego Floden. Claro que sí. Juan Diego Floden, ¿sabes que tiene una pinza en la bola para poder llegar a esa nota, tío? Es impresionante lo que canta, brother. Nico, ¿tienes otra titular? Muy bien. Tengo problemas. Yo creo que tengo deudas. ¿Qué cosas tienes, Nico? Tengo ronquera. Tengo mucha emoción de estar aquí. Yo soy Nico, ¿qué tal? Mucho gusto. Me alegra que me hayan presentado. Soy el invitado del día de hoy en el podcast. Ayer fue lunes. ¡Bienvenidos! Tengo un noticia de los martes. Se nota que Nico ve el programa. Tu podcast sincronizado. ¿Dónde está la hueva, es esto? Bienvenidos a tu programa. Ayer fue el lunes. Noticias de los martes. Con noticias más antiguas. Información más antigua que Ken, Nico. El primer amor de Wendy Sulkas. El primer amor de Wendy Sulkas. O sea, esa persona era la tetita La primera persona que le mostró la tetita El primer pezón La primera aureola La primera aureola Su primer chupón El primer amor de Wendy Zulka El primer amor de Wendy Zulka No es la cermeza La cermeza Cermeza, cermeza ¿Qué tal? ¿Cómo están? Volvemos de vacaciones de nuevo Nosotros tenemos vacaciones cada semana Las vacaciones son cada dos semanas Cada dos semanas volvemos de vacaciones Panda se la creyó Y sigue en vacaciones Panda Se olvidó que grabábamos hoy día Se olvidó que Pando hoy día grabábamos, grabábamos mierda Ni plátame de esto Y por eso tenemos hoy un invitado muy especial Es el amigo Nico Coral Más conocido como Nicantropo Que nos va a venir a apoyar en el podcast De hoy día de hoy Y bueno, aquí les habla Héctor Salve el Pechi Y acá está el Nico Y juntos somos tus conductores Nico se está muriendo No, espanda, espanda Espanda, espanda Y acá tenemos tu programa Ayer fue lunes Ay, ay, tu noticiero de los martes Con información más antigua Más antigua que el primer reloj El primer reloj ¿Cuál quieres que fue Nico el primer reloj? El culo eso sí, después se tiene un 13 Ah, ya, se pasó de la hora Era hasta la una nomás Hasta la una nomás era ¿Te hubieras imaginado que en vez de pintárselo Se lo hubiera tatuado? Uy, güey A auditas no sería un TDS de un 18 Un poquito medio raro Sería un decimal Sería el pi de los culos El pi de los culos El pi 3.1416 ¿Qué tal su semana? ¿Qué tal tu semana, Pechi? Bien, bien, bien Bonita, bonita ¿Sí? Sí, sí Full tráfico Uy, mano Ese no sabe Pechiplaca no tiene locos ¿Por qué hay una tortuga en la pantalla? ¿Qué tal tu semana, Nico? Pues tranquilo, no me acuerdo nada Lo que pasó Muy bien ¿Por qué? Ah, para todos Nico es un drogadicto Y... Lo hemos recogido ¡Ey! ¿Quieres de podcast? Toma, le tiramos este orégano Me dicen que iba a ganar dinero, ¿no? Con dos sencillas aplicaciones Posiblemente con camisa Ah, ya, claro Con dos sencillas aplicaciones Dos sencillas aplicaciones ¿Qué pasó esta semana, muchachos? ¿Han visto primero Felices Fiestas Patrias? Porque nos hemos demorado dos semanas Sí, nosotros nos fuimos de vacaciones Como siempre Claro, estamos Por 28, 29 y 30 Y 1 y 2 y 3 y 4 Somos, este... Somos un colegio Somos el colegio que le da vacaciones a los profesores Exacto, claro que sí Y bueno, ¿qué ha pasado? Primero que nada, ¿vieron el mensaje? El mensaje a la nación El día 28 de julio Donde salió Vizcarra Y por una hora Hizo hora Sí Porque por una hora empezó a decir Y pues... Todo bien, ¿no? Todo bien, ¿no? ¿Todo bien? ¿Tú qué tal, Meche? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mechita? ¿Cómo estás? Y pues, asesinar mujeres es malo, sí Sí, sí, sí Está malo eso Es malo, es malo Tía María Ahí está, ahí está bien, está bien Tía María, está ahí, ahí Tía María, la tía... Uy, gracias De la casa, de la casa, tranquila Está con los primos Está con los primos Está con los primos Tía María Uy, tío La economía, está bien Está bien, vamos bien, vamos bien Como siempre, como siempre Estable Esa es la palabra, ¿no? Estable Tiene que haber más educación, creo Claro que Creo que tiene que haber más educación Robar es malo Claro Este... No matarás No matarás, no robarás O sea, hizo hora Hizo hora Y cara empezó a decir que Todo estaba bien porque estaba bien Ajá Y también mucho tiempo Para hacer otra cosa No ha tenido Todo arrancó cuando empezó a decir ¿O sabes qué? Hay una cosa que me está llegando al pincho Ah, ya, ya De la nada, de la nada Es como tu pata que está borracho Contando su vida Ah, sí Así, uy, en un momento ¿O sabes cuál es el problema? Claro Sí, claro Es tu pata el borracho Que de la nada dice ¿Sabes qué me llega el pincho? ¿Sabes qué cosa está mal causada? Y dice la verdad Y dijo la verdad a la cara Empezó a decir que el congreso Había desvirtuado Los proyectos de ley Que él había dicho En el mensaje anterior Desde un año para hacer algo Y el congreso Le dijeron Ya, ¿sabes qué? Este... Hay que quitar la impunidad Y el congreso Ya, ¿está bien? Espérate ¿Me llega el pincho? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué me llega el pincho? Hoy, en el día 365 Me sigue llegando al pincho Me sigue llegando al pincho Y se siento Cruzo mis piernas No Lo de la impunidad nomás Fue una pendejada Porque Aparte de no quitar la impunidad Terminaron discutiendo De que los congresistas Deberían tener impunidad Desde las elecciones No, una pendejo O sea, la inmunidad parlamentaria Empieza cuando es elegido Claro Antes de Claro, eso dijo Vizcarra Que estaba mal Le mandas al congreso Diciéndole ¿Sabes qué? Yo creo que deberían Quitar la inmunidad Que con eso Ya Se reúnen Oye, ¿quitamos? No La largamos mejor Hay que hacer lo contrario Hay que darle la contra Hay que darle la contra Hay que darle la contra Total Mira su cara Federico Salazar Nadie le hace caso Ni la noticia le hace caso Ni Meche le hace caso Ni su pareja le hace caso Está con su mamá Setando galletitas en el desfile O sea Entonces La cagó al congreso Dijo que ño Y Vizcarra se asó Vizcarra se asó Y hizo la de Chaus Agarró y hizo la de Chaus Hizo la de Chaus Hizo la de Chaus Para adelantar las elecciones Uy, tío, qué loco Para elegir Me quiere viajar al futuro Nuevas elecciones del 2020 Van a haber nuevas elecciones Se lo planteó al congreso Y cuando él empezó a hablar Todos los congresistas Empezaron a hacer lo de Nico Que le llegaba el pincho Claro Los congresistas estaban así Le empezó una grita del dictador Calla, porquería Cachudo Cachudo Es el típico insulto peruano, ¿no? Calla, cachudo Calla, cachudo Pensé que era cabrón No, tú caminas por la calle En tránsito Y siempre el insulto usual Del peruano Otro peruano es Oh, cachudo Avánzame, cachudo De repente el pata Ni pareja tiene Cachudo, maño Entonces Vizcarra agarró Y como Chaus Se llevó a todos Dijo, ¿sabes qué? Yo me he paseado Por todo el Perú Exacto Sin hacer nada Pero me he paseado Claro Y todo el mundo Me he puesto mi chullo Comió mi choclito Ya estoy Y me he paseado Y todo el mundo me dice Calla, cierre el congreso Por favor Ya toca ya Y yo, ok, está bien Me logieron eso en el norte Me fui al sur Quizás no piensan así ¿Qué tal, cómo está? Señor, hace frío Pero, ¿sabes qué? El frío me llega el pincho Cierra el congreso Ah, mira, también en el sur Se fue a la selva ¿Ah, sí? ¿Qué tal, cómo están? Presidente El Brian está muy feo Sí, mira el petróleo Está muriendo gente Mira el petróleo Está muriendo gente Día a día en el Brian Exacto No hay una buena gestión No llega el agua Claro Estamos en crisis Pero nos llega el pincho Cierra el congreso Cierra el congreso Cierra el congreso, por favor No importa todo lo que pase Tú ciérralo nomás No importa nada Aguanta un año más Pero ciérralo No importa nada Vino Mauricio Fiol Presidente Me han cagado de nuevo Presidente Presidente No puedo competir Sí Pero ¿sabes qué? Me llega el pincho Cierra el congreso, por favor Por favor Por favor Todo el mundo le ha pedido Por favor Claro, dijo ¿Sabes qué? Me han dicho que cierra el congreso La verdad a mí no Mucho interés en gobernar no tengo Yo quiero defenderme de chincheros Así que Así que ¿Por qué no adelantamos esta nota? Lo pone La reforma constitucional Para adelantar las elecciones Diciendo También Van a elegir al nuevo presidente Yo pongo el pecho Se volvió kamikaze Sí Y dijo ¿Sabes qué? A mí me va a llegar al pincho a todo Como a Nico Claro Sí ¿Qué pasa Nico? ¿Está bien? ¿Todo bien? ¿Micrófono? Seguimos nomás Seguimos A Nico le iba al pincho No te estoy escuchando mano Vizcarra ya anunció el proyecto Exacto Si el congreso dice ño Vizcarra puede renunciar Igual hay elección Igual hay elección Si el congreso dice sí Ya empieza la contienda electoral Desde el fin de año Desde ya Desde ya en estos meses Claro Así que prepárense a todos a ver La rica escada de todos los candidatos en la calle Por favor Ya desde una vez Un cartel enorme que te tapa el sol Julio Gumaño lo visto corriendo Y en ese huicho Con su antorcha Y empezó Dame 100 bancortas Oye verdad Con Desde el 28 de julio Toda la gente que chambea en gigantografía Ya está Un huevote Diciendo Nos forramos tío Un soltar que se vuelve el loco Así que Van a haber elecciones Yo creo que sí o sí Exacto Precauciones para estas elecciones Renueven su DNI Renueven su DNI Porque siempre hay un azarte tarado Esperando al último mes La mañana del día de elección En Reniec Tocando la puerta ¿Qué? ¿Cómo no está abierto? Señorita Señorita Lo he perdido Ayer Dejó a la bodega Ya cerrado Renueven su DNI con tiempo A la gente que ya va a cumplir 18 años Actualicen su DNI Porque van a tener que votar Aquela amarilla A ver ¿Quién es? La gente que nació en el 2002 2020 ¿No? 2001 2001 y 2002 Depende del mes Van a votar Ya son legales Ya son legales Ya son legales Así que este Primero que nada Este Protéjanse ¿No? Por favor Ya somos mucha gente en Lima Y segundo Renueven su DNI Renueven su DNI Segundo Investigen sobre los candidatos ¿Qué candidatos podrían haber? Ahorita Ahorita ¿Qué partidos llegarían habilitados al 2020? Porque el partido tiene que estar habilitado 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 Oh, qué pendejo ¿Verdad? Diego Diego que es nuestro productor Es nuestro Ney Guerrero Nuestro Ney Es nuestro Tony Nuestro Wicho Nuestro Wicho Nuestro Cerruto Tienes razón Diego Lo cagaron a Kenji Kenji había formado su partido Kenji estaba ya adelantado su época Cambio 21 Tú sabes que el partido de Fujimori En los 90 fue cambio 90 Y Kenji dijo Lo va a poner cambio Nadie se va a dar cuenta tío Nadie se da cuenta Soy pendejo Yo me tiro un perro Soy pendejo Claro Entonces Lo voy a cambiar a cambio 21 ¿Qué pasó Vizcarra? Le cagó el partido Claro ¿Pero qué partido sí llegan? Primero está Acción Popular Uy Uy Que tiene Habilitada la posolación del Congreso Y el candidato posible Sería Alfredito Manol Tu chicharrón me llega La punta del huevo Barranechea Barranechea Alfredito Barranechea Ay, ay, ay Segundo Tengo más pecas que votos Alfredito Estaría con Acción Popular La alianza que existe Entre el APRA El PPC Algamos Perú Han hecho fusión ¿Pero qué pasa? ¿Cómo se llama? No hay Ah, ya Están juntando los horrocruxes Van a juntar los horrocruxes de Alan Para poder resucitarlo Va a ser el APPC ¿Ah? ¿La APPC La APPC El candidato modelo para las elecciones Supuestamente iba a ser Alan García Pero como todo el mundo sabe Este Alan le metió un cabezazo a una bala Sí Y por eso Y por eso Ya no puede postular Yo creo que con esta vaina Para esa fusión A Mulder le va a llegar al pinche del Congreso Y va a decir Causa Yo mismo soy Yo soy Yo Yo mismo soy Pero el APRA va a postular de todas maneras De todas maneras, sí El bigotón está preso Tío, el tío este ¿Cómo se llama? ¿El trencito? Claro Se me fue el nombre El Ned Flanders de El APRA Sí, sí, sí Este es un caos Está amarillo Está amarillo el pollo ¿Ya fue? ¿Ya fue? No, no, sigan hasta que se pare Apuremos el podcast Otros partidos que están Sería El partido contigo Que es el nuevo partido de PPK Se supone que tendría que postular Con Chinsipo Está detenido No pasa nada Frente Amplio Frente Amplio De mi tío Humberto Lai Es tu momento Es tu momento, tío Mira Chino Todos están detenidos Cierra tu chifa Cierra tu bodega Cierra tu bodega Deja de vender bolsas Ya fue ya Cierra tu bodega Vuelve ¿Sabes qué? Solamente tienes que decir Que los gays son chéveres Y listo Porque es lo único que te caga Lo único que caga tu discurso Es la religión Y lo tradicional, tío Está la huevadita También Está la huevadita Con mis hijos no te ves No, quita esa mierda Anda Yo te aseguro que ganas, tío Sí, llegas La gente le llegó al picho Julio Guzmán Porque lo ves hasta en la sopa Sí, sí, sí Todo el mundo le tiene Vanélica Mendoza Porque piensa que va a explotar cualquier cosa Ay, ay, ay Y pues El tío borrantechea Ya, pues Va a salir en pituquitos O a dos context Así que También se pueden presentar El Frepap Ay, ay, ay Vamos, pescadito El pescadito El partido fonavista del Perú Claro que sí Con todas las deudas Con todas las deudas Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Puede venir Solidaridad Nacional también Con Luchito Con Luchito Con Luchito Castañeda ¿Tú crees que es Sata Conchudo? Yo creo Capaz Le pedimos a la audiencia Que se informe, ¿no, Nico? Yo iba a votar por Popi Pero ya está Popi tenía partido De la escobita El de la escobita Yo voté por Popi Mi primera elección ¿Ah, sí? Por el simple meme De lo de Alan García ¿Verdad, no? La gente Muchos han votado por memes Sí, claro Mi primera vez Era especial Y fue con Popi Claro Tu primer vez fue con Popi Qué bueno Fue con Popi Bueno Me peinadito No me arrepiento Oye, o sea, tú fuiste ese 0.4% Sí, yo Claro que sí Cuatro veces voté Mamen Mapopi Mapopi My popi Y nada, infórmense No la caguen Porque tenemos Una nueva oportunidad De cagarla Una nueva esperanza Una nueva esperanza Así que Pasamos a la siguiente noticia ¿Vizcarra no se puede lanzar? Eso también es un punto a analizar ¿Con qué partido? ¿Con el de PPK? ¿Con el de PPK? Claro Claro, ¿no? Lo que pasa es que Vizcarra puede O sea, el Congreso puede aprobar lo de Vizcarra Se llaman elecciones Y Vizcarra puede repostularse, creo No sé muy bien ese tema ¿Tú crees que sea una jugada? Pero no debería No debería Aparte Vizcarra también tiene sus anticuchos Y Vizcarra tiene que irse así En el apogeo ¿Por qué? Tú o mueres siendo un héroe O vives lo suficiente Para hacer un villano Ese guión que dijo Ese texto que dijo Lo hizo lo de un reactor De la tío, tío O sea, voy a hacer los inviertos De la depuridad Eso ven Es de Batman, tío Es de Batman Aplica en Batman Aplica en Avengers Aplica en Palacio también Este Vizcarra hizo una jugada Muy inteligente Porque sin parecer dictador Terminó haciendo lo que todo el mundo quiere Claro Que es cerrar el Congreso Así que Vamos a ver qué pasa Es palpating, weón Es palpating Es el palpating De la política peruana Claro que sí Pasamos a la noticia ¿Qué pasó con esta persona? ¿Quién? Es Chau Oh, Dios mío Pedro Lechea Pedro Lechea Pedro Lechea Más conocido como el rock lead De la política peruana Por si no lo conocen Es el presidente del Congreso Que tiene unas terribles cejas Pedro Lechea Dijo Y parrafraseo Ay, ay, ay 850 soles En el mes Como sueldo Adentro del Perú Es mucho Yo creo que es mucho ¿Tú crees que es mucho? Demasiado ¿Sí? Un peruano de 2 soles tiene que dar O sea Sí o sí quiere bajar el sueldo Quiere bajar el sueldo mínimo A 850 soles O sea, pendejo O sea, la gente está que llora y ruega Que el sueldo suba Porque todo está subiendo Ayer me quise comprar un pollo en metro Y el pollo solo estaba a 26 soles ¡Wow! El pollo solo El pollo solo De metro De metro Y con bolsa 35 Y con bolsa 35 Lucas Sí, sí Ha subido el precio del pollo Ha subido mi colesterol Ha subido la palta Ha subido la palta también La palta está subiendo Y quieren bajar el sueldo Nico ¿Tú qué opinas de eso? No he visto memes estos todavía Ah, claro Falta los memes Los memazos Sin memes no hay noticias Es parte del gran porcentaje Que no se informa Pero se informa con memes Claro, claro ¿Qué haces con 850 soles Nico? Al mes ¿Puedes vivir tú? ¿Qué alquiler? Es difícil Es difícil No se puede vivir No, y si piensas que hay mucho Que le paguen 800 soles a este huevón Porque el congresista En promedio gana de 15 mil A 20 mil soles Depende de qué tan bien se porte A ver Que le alcance con A ver Para mí 15 mil es mucho también Sí, claro ¿Por qué no le bajan? Y bueno Toda la gente se ha tirado Contra la Echea Y ahora Supuestamente van a quitar también La gratis Van a quitar el La CTS La CTS también Su explicación fue Si hablamos de 850 soles Adentro del Perú Es mucho Acá en Lima Puede ser poco Así que En su lógica Un provinciano Porque consume menos Tiene que gana menos Está huevo El provinciano Él cultiva su comida ¿Para qué quiere plata? ¿Para qué quiere más? Está huevo ¿Quedo estudiar? Ah, que se vaya a la fiesta Con 850 que compre Mil semillas Semillas y coma Tiene agua del río Ahí se baña Ahí está ¿Para qué quiere agua potable? Ahí está, está huevón Claro ¿Por qué empezamos a hablar como No sé Es que esa luz Es que vive en pendeja Es decir Ya, tú gastas menos Se murió Esto pasa con los 850 lucas ¿Ves? Ya ve Pedro Lechea nos quitó Nos han quitado todo ¿Qué está pasando? Estoy muy perdido Justo estamos Grabando el podcast Y se acabó El video La culpa es de Diego Nuestro productor Que es hasta las huevas Después de 6 meses de podcast Duero un día nomás Recién pudimos productor Así que Por culpa de Panda ¿Por qué no vienes Panda? ¿Por qué no vienes Panda? Me estoy haciendo ridículo Como un huevonazo Lo siguiente ¿A dónde es Pechi? Que vayan a dónde Vayan a Spotify Ahí va a continuar Y ahí va a continuar El programa de hoy Una despedida Nico A SMR Hola, ¿qué tal? Vayan a Spotify Porque esto ya se murió La despedida La despedida La despedida Espinosa La despedida Gracias.